Hola amigos de la Huertina de Toni, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a ver cómo podemos hacer purín de cola de caballo con nuestro amigo Shiku. Buenas, el purín de cola de caballo es un excelente fungicida y además sirve para fortalecer nuestras plantas frente a plagas. Contra las plagas, muy importante. Os dejo un enlace a su blog en la descripción del vídeo. La cola de caballo es una planta que crece en zonas húmedas, un poco sombrías y en terrenos arenosos poco fertilizados. Muchas veces a los bordes de los caminos o incluso en los ríos es donde podemos encontrarla y su principal característica es que tiene un alto contenido en silicio que nos ayuda a reforzar los tejidos celulares de las plantas y a combatir los ataques fúngicos, es decir, de hongos. Así que es un poderoso fungicida. Buenas, esta es la cola de caballo, es una planta perenne que saca dos tipos de tallo, uno reproductivo que sale en forma de espiga y sale en primavera y estos que hay ahora que encontramos en esta época son los tallos estériles, que son los que vamos a usar para nuestros preparados. Reconectaremos nuestra cola de caballo con unas tijeras, podemos ir cortando los tallos sin necesidad de arrancar la planta ni las raíces. Vamos a ir triturando la cola de caballo, la picamos lo más fino posible. Yo uso el machete. Para los que nos asuste ese machete y no tengamos, podemos usar una tijera de poda tranquilamente o una tijera para triturar la cola de caballo. Pondremos un kilo de planta fresca triturada o 250 gramos de cola de caballo seca. Os dejo por aquí un vídeo de cómo podemos secarla y usarla en nuestros preparados. Cuanto más trituremos la planta, más rápido va a extraerse sus principios activos. Entonces, bueno, con un poco de paciencia vamos picando poco a poco. Bueno, añadimos 10 litros de agua de lluvia. Si no podemos conseguir agua de lluvia usaremos agua de grifo, la dejamos reposar dos días más o menos al aire libre. Nos preocupamos de que la planta esté bien cubierta. Revolvemos todos los días entre 5-10 minutos para que la planta se oxigene y se mezclen bien todas las sustancias con el agua. Eso sí, tiene que ser con un palo de madera y con nada metálico. Y con mucho más brío que como en la CXQ, la verdad. Con más ganas. Al principio la planta cuesta mucho hasta que empiece a descomponerse. Hay que revolver en los dos sentidos, como 5-10 minutos. Y ahora veis que si revuelvo muy fuerte se sale todo del caldero. Pero bueno, al cabo que van pasando los días es mucho más fácil. Es importantísimo el revolver, porque si no se pudriría. En vez de descomponerse, lo que haríamos sería una pudrición. Es importante para oxigenar. Para oxigenar el agua. Y después dejaríamos todos los días tapado el caldero para que no penetren insectos ni objetos no deseados. Cuando terminamos de remover, lo colocamos en un sitio a la sombra. Y ya está. Al día siguiente volvemos a remover. Removemos todos los días, más o menos de 2 a 5 minutos. Muy importante realizar esto todos los días o por lo menos cada dos días para que no se nos pudra la cola de caballo. A las dos semanas, más o menos, ya tenemos nuestro purín listo, así que lo podemos filtrar para quitarle los restos que los podremos echar en la compostera. Para aplicar, echamos una parte de purín, que lo vuelvo a filtrar para pulverizar, por 10 de agua. O sea, un litro en 10 litros de agua. Lo filtro dos veces para que no atasque el pulverizador. Y la proporción que usamos sería la misma si lo queremos aplicar en el riego. Para el suelo, ¿no? Para el suelo, sí, sí, en el suelo. Pulverizamos sobre los dos lados de la hoja y nos sirve tanto como para prevenir que nos aparezcan hongos en la planta, como también para combatirlos si ya los tenemos. Aparte de fortalecer la planta contra otro tipo de plagas. El purín de cola de caballo lo podemos utilizar tanto en plantas de huerta, como en macetas, como en plantas de interior. Nos ayuda, como hemos comentado antes, contra los hongos, pero también nos ayuda a fortalecer la planta. El resto lo podemos conservar en un recipiente traslúcido, o que no deje pasar la luz, como este, bien tapado, en un sitio fresco y húmedo, sobre unos seis meses. Esperamos que os haya gustado el purín de cola de caballo, que lo hagáis en casa para combatir hongos y fortalecer las plantas. Os dejo un enlace por aquí de todos los fungicidas caseros que hemos ido haciendo en el canal que podéis usar. Y nada, dadle las gracias al Shiku por habernos echado una mano y nos pedimos. Venga, hasta luego. Bueno, hasta el próximo vídeo, huertonienos.